Gaitero, lausorcito, que locura de gaita, dame cuatro Rafael En carreras, redes y tecnología, tendría un canal en Youtube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues Yo quisiera, no sé vos, ver a Bolívar posando y en Instagram publicando Una historia o algún post y en un podcast de Youtube Quisiera verlo presente enseñándole a la gente moral, ética y virtud Bolívar como estaría de haber vivido en esta era de una constante carrera, redes y tecnología Tendría un canal en Youtube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues Bolívar como estaría de haber vivido en esta era de una constante carrera, redes y tecnología Tendría un canal en Youtube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues Ya que en Facebook nada calla, selfie sabría por montón De Bolívar triunfador en el campo de batalla Y en TikTok lucirá bien dictando algún tutorial de estrategias para lograr al enemigo vencer Bolívar como estaría de haber vivido en esta era de una constante carrera, redes y tecnología Tendría un canal en Youtube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues Bolívar como estaría de haber vivido en esta era de una constante carrera, redes y tecnología Tendría un canal en YouTube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues Quizá parezca mentira, pero en Twitter mis señores tendría ya más seguidores Que Leo Messi, que Shakira, pero han de tener cuidado No lo ven en una cita, pues lo sabrá Manuelita Y otra guerra habrá empezado Bolívar como estaría de haber vivido en esta era de una constante carrera, redes y tecnología Tendría un canal en Youtube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues Bolívar como estaría de haber vivido en esta era de una constante carrera, redes y tecnología Tendría un canal en Youtube, en Tito sería un campeón En Instagram sensación y en Twitter sería un blues A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga yayay en el papel yayayero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga yayay en el papel yayayero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis Ay, 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 ay Aquí te voy malvavisco asado La gaita ya ha comenzado, ya tengo hasta el maracaiero Solo falta el ayayero pa' cuando yo esté animado La gaita ya ha comenzado, ya tengo hasta el maracaiero Solo falta el ayayero pa' cuando yo esté animado A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga yayay en el papel yayayero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga yayay en el papel yayayero Ay, 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 ay Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis Ay, 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 ay Con Real y Medio, ¿cómo está la situación? No me alcanza a aparcar, pon mucho menos pa' un remedio. Hermano, con Real y Medio, ¿cómo está la situación? No me alcanza a aparcar, pon mucho menos pa' un remedio. A ver, un maracaibero, que lo vengo a contratar, pa' que me diga yayay en el papel de ayayero. ¡Ayayay! Me pagaré Real y Medio cada vez que lo digáis. A ver, un maracaibero, que lo vengo a contratar, pa' que me diga yayay en el papel de ayayero. Le pagaré Real y Medio cada vez que lo digáis. ¡Ayayay! ¡Ayayay! ¡Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayay! Pacheco, pacheco, escucha, balbado. Personaje popular, en el ámbito gaitero, le dicen el ayayero y se los vengo a presentar. Yo también soy popular, les canto con mucho humor Me dicen el inspector y mi pasión es caitear A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga yayay en el papel yayayero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis A ver, un maracaibero que lo vengo a contratar Pa' que me diga yayay en el papel yayayero Le pagaré real y medio cada vez que lo digáis Ayayay, 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 ayayayay jaos ¡Ayayay, ayayay, ayayayayay, ayayayayay! Ahí viene la cabra mocha, luego ser fita camacho Es mocha de los dos cachos, del ramo y las dos orejas Y es por eso que no deja que la cojan los muchachos Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Los muchachos, los muchachos Les traigo el pan de jamón, allá caigo chino frito Y se prenderá el rumbón, seguro usadorcito Les traigo el pan de jamón, allá caigo chino frito Y se prenderá el rumbón, seguro usadorcito Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Los muchachos, los muchachos Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Los muchachos, los muchachos Búscate un abogado, pero que sea de renombre O si no un buen notario, pa' que ponga esto a tu nombre Búscate un abogado, pero que sea de renombre O si no un buen notario, pa' que ponga esto a tu nombre Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Ahí viene la cabra mocha de José Pita Camacho Es mocha de los dos cachos, del rabo y las dos orejas Y es por eso que no dejas que la cojan los muchachos Hermócrates Para, estúpido, que no me digan Hermócrates otra vez Que la cojan los muchachos Así sí Que cuando llama Carmen Elena, el corazón se me enciende Seguro que es un problema, con el malayo de Ender Cuando llama Carmen Elena, el corazón se me enciende Seguro que es un problema, con el malayo de Ender Como a gritar la rana, señor, señor Llegó su marido, sí, señor Chico, ey, ¿qué le trajo? Un robo Ey, ¿de qué color? Verde limón Carmen, vamos a misa No tengo camisa Ender, vamos a sermón Malayo la botellita Ender, el botellón Quítale, quítale, quítale Vos soy Daniel, el de la profecía Vos tenés los 13 Quítale, 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 quítale Pon, pon, pon No tiene tapón, pon, pon No tiene tapón Cuando salgo a parrandear Todos se ponen contentos Y a todo el mundo le gusta Con la salchicha adentro Cuando salgo a parrandear Todos se ponen contentos Y a todo el mundo le gusta Con la salchicha adentro Ya tú sabes Señor, señor Llegó su marido Sí, señor Y tú sabes que soy un tigre Tu no morís como la gente Verde limón Tu no morís como los perros de la calle Dame el sermón No tengo robo La botellita No tiene tapita No tiene tapón Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Pon ahí pero Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Pon, pon, pon No tiene tapón Pon, pon, pon No tiene tapón Soy el rey entre menturas Agarro mexicanitos Le digo abusadorcitos Bienvenidos a qué locura Soy el rey entre menturas Agarro mexicanitos Le digo abusadorcitos Bienvenidos a qué locura Señor, señor, llegó su marido Sí, señor, ¿y qué le trajo? Un rocón, ¿de qué color? El de limón, ahí vamos a misa No tengo camisa, vamos al sermón No tengo rocón, la botellita No tiene tapón, malvado el botellón No tiene tapón, quítale, quítale, quítale Quítale, quítale, quítale Ay, pero quítale, quítale, quítale Quítale, quítale, quítale Pon, 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 no tiene tapón Pon, 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 no tiene tapón A mí me dicen pintor Y soy un tremendo pillo La chica es en el pasillo Me tiene sentón de error A mí me dicen pintor Y soy un tremendo pillo La chica es en el pasillo Me tiene sentón de error Vareca Señor, señor, llegó su marido Sí, señor, ¿y qué le trajo? Un rocón, mira de qué color Verde limón, mira Mosca Yushuneki No tengo camisa, no tengo rocón Con la bollo loco, bueno, ponte activa ¿Quién tapita? Mosca Vexa, 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 vexa Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale, quítale Pon, ay, pero quítale Quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Pon, pon, pon No tiene tapón, pon, pon No tiene tapón Yo solo quiero una foto Y esa será mi condena Pero cuando está muy cerca No puedo, me da pena Yo solo quiero una foto Y esa será mi condena Pero cuando los tengo cerca No puedo, ay, me da pena Señor, señor Yo quiero tomarme una foto Con mis amigos los artistas Pero cuando lo tengo cerca No tengo camisa No puedo No tengo ropón Me da pena No tiene tapón Quítale, 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 quítale Quítale, quítale, quítale Pon ahí pero quítale, quítale, quítale Quítale, quítale Pon, pon, pon No tiene tapón, pon, pon No tiene tapón Este verso yo lo hago Y no estoy emocionado Por favor, saca los pagos Te pido, comisionado Este verso yo lo hago Y no estoy emocionado Te pido, saca los pagos Por favor, comisionado Señor, señor Oyo, papá, sácame los pagos Sí, señor Oyo, pana, tengo arrecha la batiz Sí, cabrón, por favor Quiero mojar la brocha, papá No tengo camisa ¿Cómo voy a tener camisa? Si no tengo ni medio, pana No tengo ni el batipó No tiene tapón Da, pana, persigo a los choros, pana A dos pies Me mareo Esto es horrible, padre Esto es horrible Quítale, quítale Quítale, quítale Pon, pon, pon No tiene tapón Pon, pon No tiene tapón Cuando pregunto los precios La gente es muy maluca Y si se pone muy necio Les digo Y con esta yuca Cuando preguntan los precios La gente es muy maluca Y si se pone muy necio Les digo Y con esta yuca Señor, señor Sí, señor ¿De qué le trajo? Un rocón ¿De qué color? Un papel de limón Ahí vamos a misa No tengo camisa 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 Yusuneski Oye, mi reina Vale, perdóname Bueno, mala mía Vale Ay, Yusuneski Mi amor Dedicarte siempre A mis canciones No fue un problema Pero esta fue la mejor Sé bien que esta te cautivó Amante de este tema Él te robó el corazón De de aquí a primera vez Él te enamoraste Y aunque muy brava Este hoy Y aunque piense Que no hay amor Este te mamaste Este te mamaste Este te mamaste Oye, Yusuneski Así es Brava Este te mamaste Este te mamaste Este te mamaste Oye, Yusuneski Así es Brava Este te mamaste ¿Qué pasó, mami? Vale, agárame el teléfono ¿Cuál es la indiferencia? Ay, Pero llegó la traición Como esa noche me capturaste Me dio hasta pena Sé que te causé dolor Y aunque me guardes rencor Sé que amaste este tema Y me avergüenza Pensar De que en la cama Con Carolina Tú me encontraste Y aunque molesta Aún estás Nunca me podrás Negar Que este te mamaste Este te mamaste Este te mamaste Oye, Yusuneski Así es Brava Este te mamaste Este te mamaste Este te mamaste Oye, Yusuneski Así es Brava Este te mamaste Este te mamaste Este te mamaste Oye, Yusuneski Así es Brava Este te mamaste Este te mamaste Este te mamaste Oye, Yusuneski Así es Es Brava Este te mamaste ¿Qué pasó, Yusuke? Esta noche te buscas con la moto, mi amor Tic, 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 tic Ponte el hilacho El picaqueso ¿Qué pasó, Yusuke? Así es Yusuke El gorila Este te mamaste ¿Aló? Vieja Soy yo, Ricardo Ay, mijo ¿Cómo estáis? Machete, machete, mami Machete ¿Y tu hermano Humbertico? Aquí estoy, mami Bendición Dios te ampare Y te favorezca Y la quinita Te arrobe con su manto, hijo Amén Vieja, aquí estamos Con una guitarrita Con un cuatro En la añoranza de la casa, mami ¿Y cómo le va por allá? Bueno, vieja Vos sabés que la vida Del inmigrante no es fácil Pero aquí estamos Echándole para adelante Y a pesar de todo, mami Escribimos una gaita Cantámela, mijo Cantámela Vamos a cantarla, Humbertico Vamos a cantarla Vamos Como vio el olvido de casa De su perfume y calor Del viejo televisor Del chifonier De la maca De la repice Los santos Del baúl Del taurete De aquellos Tiempos Machete Que añoro Y que extraño Tanto Aún recuerdo Aún recuerdo aquel pico Y hasta el disco De acetato Que escuchaba cada rato Hasta que se me rayó Recuerdo la santa cena Adornando el comedor Y al fondo del corredor La mecedora de abuela Como vio el olvido de casa De su perfume y calor Del viejo televisor Del chifonier De la maca De la repice Los santos Del baúl Del taburete De aquellos Tiempos Machete Que añoro Y que extraño Tanto Como vio el olvido De casa De su perfume Y calor Del viejo televisor Del chifonier De la maca De la repice Los santos Del baúl Del taburete De aquellos Tiempos Machete Que añoro Y que extraño Tanto Que cosa tan bella Luis hijo En la cocina El fogón Los platos En la platera El aguador De madera Y el alafre En el rincón El reloj En la pared El saco Con los carbones Y un radio De transistores En el que Gaida Escuché Como me olvido De casa De su perfume Y calor Del viejo televisor Del chifonier De la maca De la repice Los santos Del baúl Del taburete De aquellos Tiempos Machete Que añoro Y que extraño Tanto Como me olvido Que Dios y la chinita Que Dios y la chinita Me los proteja Amén Amén Lleva por nombre el Twitter, ya todo el mundo lo sabe Prende las redes sociales, con él ya nadie compite El Facebook quedó atrás, lo dejó sin un amigo Tú me sigues, yo te sigo, esa es la modalidad Todo lo puedes decir, en muy pocos caracteres Y sin mucho menesteres, ya te vas a divertir Con esta gaitica vieja, yo les voy a saludar También quiero comentar, el fenómeno que existe Lleva por nombre el Twitter, ya todo el mundo lo sabe Prende las redes sociales, con él ya nadie compite Con esta gaitica vieja, yo les voy a saludar También quiero comentar, el fenómeno que existe Lleva por nombre el Twitter, ya todo el mundo lo sabe Prende las redes sociales, con él ya nadie compite Chismes, deportes, noticias, la mejor información Un chistecito de Alicia, la política en acción Puede ser que Montaner, una estrella consagrada Un día como si nada, él te pueda responder Con esta gaitica vieja, yo les voy a saludar También quiero comentar, el fenómeno que existe Lleva por nombre el Twitter, ya todo el mundo lo sabe Prende las redes sociales, con él ya nadie compite Cuidado si te equivocas, a la hora de escribir Porque si ponen la torta, ya te van a destruir Y no te tendrán piedad, que si esto, que si aquello Esa es la pura verdad, todos se creen Andrés Bello Con esta gaitica vieja, yo les voy a saludar También quiero comentar, el fenómeno que existe Lleva por nombre el Twitter, ya todo el mundo lo sabe Prende las redes sociales, con él ya nadie compite Con esta gaitica vieja, yo les voy a saludar También quiero comentar, el fenómeno que existe Lleva por nombre el Twitter, ya todo el mundo lo sabe Prende las redes sociales, con él ya nadie compite Los del abusadorcito, arroba pollo brito El programa que locura, me dio la oportunidad De entrar junto con mis personajes En muchos hogares de habla hispana Hoy mi país no está bien Y mis paisanos viven un momento histórico Buscando oportunidades por el mundo Es por eso, que hoy quiero preguntarte ¿Por qué? ¿Por qué tanto desagravio y molestia con mi hermano? ¿Qué está pidiendo tu mano en este asiago momento? Si es que en tu razonamiento el rencor te sobrepasa Recuerda que un día mi casa te brindó apoyo y cobijo De mi patria fuiste un hijo del que se quiere y se abraza ¡Venga mi gaita! Sé que muy pronto la vida dará su vuelco final Y que van a regresar hacia mi patria querida Porque el sentirse lejanos de sus viejos de su hogar Es un dolor carrafal que intenta sobrellevar Hoy mis queridos hermanos Por donde quiera que voy Los veo buscando la vida Con voluntad desmedida Por Dios, que orgulloso estoy Y aunque el dolor les da ladre Siguen prestos a luchar Sin el calor de un hogar Sin el beso de una madre Sé que muy pronto la vida dará su vuelco final Y que van a regresar hacia mi patria querida Porque el sentirse lejanos de sus viejos de su hogar Es un dolor carrafal que intenta sobrellevar Hoy mis queridos hermanos Sé que muy pronto la vida dará su vuelco final Y que van a regresar hacia mi patria querida Porque el sentirse lejanos de sus viejos de su hogar Es un dolor carrafal que intenta sobrellevar Hoy mis queridos hermanos Esa xenofobia infame Que de pronto has desatado Debes hacerla hacia un lado Disculpa que te reclame Recuerde hace un tiempo amigo Cuando tu patria era incierta La mía te abrió las puertas Y compartí el pan contigo Sé que muy pronto la vida dará su vuelco final Y que van a regresar hacia mi patria querida Porque el sentirse lejanos de sus viejos de su hogar Es un dolor carrafal que intenta sobrellevar Hoy mis queridos hermanos Sé que muy pronto la vida dará su vuelco final Y que van a regresar hacia mi patria querida Porque sentirse lejanos de sus viejos de su hogar Es un dolor carrafal que intenta sobrellevar Hoy mis queridos hermanos Y no te falta razón Sé que uno que otro en su andar Están portándose mal Por ellos pido perdón Pero cuéntate darás Pero cuéntate darás Que en el alma de mi gente Habita un pueblo decente Y los buenos Y que van a regresar hacia mi patria querida Y que van a regresar hacia mi patria querida Porque el sentirse lejanos de sus viejos de su hogar El dolor carrafal que intenta sobrellevar Y que van a regresar hacia mi patria querida Y que van a regresar hacia mi patria querida Aquí los espero, mis malvados El polifacético Mucho Martínez nos trae para esta temporada ¡Qué locura de gaitas! El único stand-up comedy gaitero Usted reirá, bailará y disfrutará del contagiante ritmo suriano Y todo el fino e hilarante humor Del cual Moncho y sus famosos personajes Nos tienen acostumbrados Así que se prendió la gozadera Para esta temporada con Mucho y su qué locura de gaitas El único stand-up comedy gaitero ¡Hermócrates! ¡Para! ¡Estúpido! ¡Que no me digan Hermócrates otra vez! ¡Que la cojan los muchachos! OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Buscar Mayado